Ando con verga, pues nada me molesta Ya tengo nuevos invitados a mi fiesta Los jugadores perdieron las puertas Ya no soy un instrumento Porque ahora soy la dueña de la que Quiero ser, mi llamo es la que lo recente No bien necesitas saber Que hago que no son hasta la muerte Voy a ser mi chupo en tu piel Mi llamo es la que lo recente Quiero ser, mi llamo es la que lo recente Good luck to Lauren, she's amazing No sé cómo se puede ser, mi llamo es la que lo recente Quiero ser, mi llamo es la que lo recente Mi concentra, pues nada me molesta Ya tengo nuevos invitados a mi fiesta Los jugadores perdieron las puertas Ya no soy un instrumento Porque ahora soy la dueña de la que Mi concentra, pues nada me molesta Ya tengo nuevos invitados a mi fiesta Los jugadores perdieron las puertas Hasta mañana Si te quedo, baby Quienes que ser así Tu vida y a mí Cuando tú quieras, te repito y todo lo que te hacías Quiero ser, cuento que de aquí No puedes salir Tu vida y a mí Y cuando quieras podamos resistir Mi cosenta pues nada me molesta Yo tengo nuevo en mi caja, mi quieta Los jugadores perdieron las puertas Ya no soy un instrumento Porque ahora soy la dueña de Roqueta Dueña de Roqueta Soy la dueña de Roqueta Dueña de Roqueta Soy la dueña de Roqueta La, 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 la